Voy a pintar tu cara en mi pared Voy a inventarte mía y a calmar mi ser Voy a regar tu perfume en mi habitación Para que tú me acompañes como esta canción Y tener siempre tus cabellos de noche Tus ojos de cielo, tus manos de luna Tu piel caramelo, tu boca de fuego Tu amor y tus besos Y tener siempre el milagro de verte Con la arena en tu cuerpo mojada y ardiente Como mes de septiembre, como lluvia en mis dedos Como a nadie querido, es que a ti te deseo Te deseo Voy a sacar tu nombre del fondo del mar Quiero beberte entera como manantial Voy a llenar tu alma de un nuevo color Siempre tu serás la estrella de mi corazón Y tener siempre tus cabellos de noche Tus ojos de cielo, tus manos de luna Tu piel caramelo, tu boca de fuego Tu amor y tus besos Y tener siempre el milagro de verte Con la arena en tu amor Con la arena en tu cuerpo mojada y ardiente Como mes de septiembre, como lluvia en mis dedos Como a nadie querido Como a nadie querido, es que a ti te deseo Como a nadie querido, es que a ti te deseo Venerte siempre, en cada momento sentirte conmigo Como mes de septiembre, como lluvia en mis dedos Como a nadie querido, con el fuego del cuerpo Es que a ti te deseo Ven, ven, ven siempre, en cada momento sentirte conmigo Llenarte de besos, pintar con tu nombre las olas y el viento Quiero quemarte por dentro Ven, ven siempre, en cada momento sentirte conmigo Tus cabellos de noche, tu piel caramelo, tus ojos de cielo Tu amor es todo lo que quiero Ven, ven siempre, en cada momento sentirte conmigo Esperar el rocío y la flor de mi puente con la arena en tu cuerpo Mojada y ardiente, ay yo quiero tenerte Gracias por ver el video